Ando en la ciudad, el aire es cálido Voy oyendo a la gente que camina sin cesar Pensando que el tiempo no se va a recuperar Hasta que te vi No diré que fue el azar No diré que fue el destino Pero de qué pudo ser Que te atrajo hacia mí Fue algo casual Hasta que yo te vuelva a ver Aún no sé cuándo pasará Pero cree, me hallarás Sin promesas que cumplí Nunca las pedí No diré que fue el destino No diré que fue el destino Pero cree, me hallarás Sin promesas que cumplí 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 No diré que fue el destino Sin promesas que cumplí Saúl la vida Sin promesas que cumplí Así vive Viviría feliz, no pasará, hasta que yo te vuelva a ver el lugar. Yo quiero creer que tú me tirarás, sin promesas que cumplí, nunca las pedí. Hasta que yo te vuelva a ver un lugar, déjame crear. Sabes que, sin duda, te guiaré, nunca me soltarás. Te guiaré, de que vamos a estar juntos hasta el final. Ando en la ciudad, el aire es cálido. Yo, caminando entre la gente nos hallamos, tú y yo, el destino no puede asegurar. Sé que alguna vez vas a buscarme, sé que alguna vez vas a buscarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!